Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en este nuevo Costanza Especiales de los Sábados. Hoy, 8 de abril, Sábado Santo, 8 de abril de 2023. Gracias por estar. La invitada, indudablemente, una excelente y muy buena convocatoria. Ya la vamos a presentar, ya vamos a estar charlando con ella. Este programa se está grabando y, como todos saben, después se puede ver por YouTube si todo sale bien y está todo bien y no hay ningún inconveniente. Así que, bueno, voy a presentar a las personas que hoy van a conducir este programa, que nos están acompañando ya desde hace muchos sábados, el caso de Roxana, y ahora que se ha incorporado últimamente Silvi, que el sábado pasado estuvo solita conduciendo el programa del Grupo Jazmines. Así que, bueno, esperemos que vamos a tener un programa seguramente como los de costumbre. Me refiero, concretamente, a ofrecer un buen producto. Y hoy la invitada seguramente que lo va a hacer. Sigue entrando gente, disculpen, por eso me demoro un ratito. Por suerte sigue entrando gente. Bueno, dije que tenía mis dos conductoras. Una de ellas es Silvia Leda. Hola Silvia, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Daniel. Buenas noches, gente. Muchas gracias por haber estado aquí en este charla y cuentos. Y voy a presentarles a ustedes a mi compañera, con la cual nos vamos organizando siempre, junto con Daniel, que es Roxana Cacopardo. Hola, Roxy. Hola, Silvi. Hola a todos. Bienvenidos a otro charla y cuentos. Y bueno, hoy Silvi tenemos una invitada. Impresionante. Sí, sí. Tenemos mucho. Y nosotros también le contamos, ¿no? A todos. Sí, contá, contá. Le contamos un poquito. En la semana ya tuvimos una previa, ¿no? Del charla y cuentos de hoy, ¿no Silvi? Sí. Pero, bueno, hoy estamos también listas para disfrutar tanto o más que en la semana. Así que quiero presentarles a esta narradora, a la que queremos mucho, llamada Susi Spinelli. Hola, Susi. ¿Cómo estamos? Habilitate el micrófono, Su. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto ver tanta gente querida, gente linda. Bueno, gracias a Daniel por la convocatoria, a ustedes. Bueno, me encantó la charla previa. Nos charlamos todos. Y bueno, a las narradoras nos gusta hablar mucho. Sí, mira, permíteme que voy a hablar un poquito con Silvi. Silvi, viste que acá entre los narradores hay de distintos lugares, ¿no? Fíjate que hay del norte, del sur, de España, de Uruguay, de Cava, de tantos lugares, ¿no? Este, del litoral argentino, bueno. Bueno, pero ella dice que es del oeste. Ella dice que dice, yo soy del oeste, yo soy del oeste. Decinos, Susi, realmente, ¿de dónde sos vos? Porque no sabemos bien de dónde sos. Contanos. Yo cuando digo de acá, de la zona del oeste, porque a veces hay varias de la zona del oeste conectadas, estoy en Ituzaingó. Hace exactamente 40 años que vivo en Ituzaingó. No estoy cerquita de la estación, estoy a 35 cuadras, pero toda mi actividad gira ahí, cerquita de la estación. Así que soy de viajar mucho. Vivo a unas 10 cuadras de Gaona, de la colectora. Y bueno, vine de Capital y me acostumbré a la tranquilidad del conurbano, a ver verde, a ver florecer. Cuando iba a la escuela, ver florecer los árboles. Cosas que, pisar la escarcha, que yo en Capital no la conocía. Los días de frío, pisar la escarcha. Cuando íbamos a la escuela, y con Silvia, que está por ahí, Silvia de Tomás, su autito, que llevaba cuatro, dos hijos míos y dos de ella, se escarchaba el vidrio, y le teníamos que tirar un poco de agua caliente cada vez que salíamos. Pero mi barrio, que yo digo mi barrio, es Palermo. Porque yo nací en Palermo. Y amo ese barrio, ¿no es cierto? Es donde estaba la casa de mis padres, donde viví casi 30 años. Así que ahora superó lo de Ituzaingó. Ahora superó lo de Ituzaingó los años. Pero Palermo es, digo yo, cuando recorro sus calles, tengo tantos recuerdos ahí. Es muy lindo. Es muy lindo volver siempre a esos sitios, ¿no es cierto? Así que... Mirá, ahí está Silvia de Tomás. Ahí está Silvia de Tomás. Tu amiga de aventuras. De Maestra Jardinera, íbamos las dos. Maestra Jardinera. Hace 40 años de esto que te estoy hablando, no es de un día. Sí, hace 40 años. Hace 40 años. Así que miráos. Hola Silvia. Hola Silvia, bienvenida. Bienvenida. Y es cierto lo que nos dice Susi, que llevaba... ¿Era un microescolar el auto? ¿Cómo era? No, era el auto de ellos. Tenés cubierto, está cerrado. A ver, habilitate el micrófono. Y ya está, ya está. Ya lo puse. Llevábamos los chicos y por supuesto las mochilas de los chicos. Y además todas las cosas que ellos tenían que llevar. Porque a veces tenían algún animalito. Hasta he llevado una pecera ahí tratando de no meter el pie en el agua. Ahí la pez. Bueno, era un auto cómico. Sí, muy divertido. Muy divertido. En las dos docentes le poníamos garra. Así que bueno. Y volviendo a hablar de Palermo... Gracias Silvia. Gracias. Volviendo a hablar de Palermo, yo sigo reuniéndome con mis compañeras del Normal 6 que estaba a una cuadra de Santa Fe. De la escuelita de barrio que en la calle Canin, que antes era Canin y ahora es Escalabrín y Ortiz, pasamos al Normal 6 de maestras. Y ahí te recibías de maestra normal nacional. ¡Guau! Allá lejos y hace tiempo. Sí, claro. Y el otro día festejaron tres cumpleaños unas amigas mías en un restaurante armenio. Y yo había ido a visitar a mi hermana que vive en Villa del Parque. Bueno, me tomé el tren, bajé en Palermo y de ahí el 34 por Juan B. Justo. Y no pude tomar taxi pero preferí ir caminando por las calles Honduras y ahí fue como un volver a vivir. Porque empecé a caminar esas calles directo hacia la Plaza Serrano porque yo vivía a la vuelta. Y bueno, ahí pasar por los negocios, ver todo tan cambiado, tan cambiado. Y al pasar por Gorriti, por la casa donde vivían mis tías, donde estaba mi querida amiga de toda la infancia. Y bueno, no pude dejar pasar por el pasaje Santa Rosa. Crucé la placita, esa placita que ahí funcionaba, una feria municipal, donde yo iba con mi mamá a hacer las compras. Cruzo la Plaza Serrano, la Julio Cortázar, y ahí el umbral, el umbral de la ferretería de Don José. Miré hacia arriba y ahora venden dulce de leche casero. Claro, hay tanto turismo que pusieron a venta de dulce de leche. Y de ese umbral dormía la siesta un viejito italiano lleno de harapos y nosotros le gritábamos ¡Chicharelo, mancha y dorme! Y él nos salía corriendo y a veces nos tiraba unos caramelos. Y después seguí caminando y ahí entré en el pasaje. Los mismos adoquines, el mismo empedrado y la casa de mis padres. El arquitecto que la compró dejó la misma fachada. Me paré frente a su puerta y me quedé ahí y miré el umbral también y la vereda donde mi mamá y mi papá tomaban mate los días de verano y hasta venía el vigilante de la esquina acercándose a la mateada. Y cuando me quedo ahí parada en eso, se abre la puerta, sale una señora algo mayor y se sorprende. No, no se asuste señora, le digo, no, no se asuste. Es que yo viví en esta casa muchos años. La mujer, primero con cierta desconfianza, pero después me empezó a mirar fijamente y me dijo esos ojos yo los reconozco. Espere, espere un minuto. Y se fue, se fue, entró por ese patio, empecé a espiar y las baldosas las mismas, donde yo jugaba con mis amigas al Martín Pescador. En ese patio donde jugaba con mis sobrinos. En ese patio donde veía a mi madre cantando en el piletón mientras lavaba la ropa. En ese patio que ya sentía el aroma jazmines. En ese patio. Y ahí me parecía escuchar hasta retumbar los bombos de la murga. Los locos de Palermo. Y hasta sentía el bandoneón del tío Luis tocando desde el alma y mi madre tarareando. Alma, que tanto te han herido. En eso sale la señora. Me muestra un cartón y me dice, mire, el marco lo deseché. Tenía un marco rojo de terciopelo, pero este retrato no pude tirarlo. Tómelo. Cuando me entregó ese retrato, me vi con mis siete añitos y el vestido de comunión de organza con todo el ruedo plisado. Lo apreté junto al pecho, le di las gracias y seguí caminando por esos adoquines, por ese pasaje de calles empedradas. Porque uno, uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo, Susi! ¡Ay, Susi! ¡Guau, qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Este relato, que tiene mucho de verdad, fue inspirado en un texto que escribió mi querida hermana Nilda. Ella lo escribió a su tiempo y a su edad. Esto lo vivencí yo y quería contárselos. Y le puse Palermo, mi barrio. Y yo les quería contar algo más de ese patio, porque yo les hablo de ese patio y ya lo veo, veo las columnas. En ese patio yo jugaba de maestra, porque desde chiquitita a chiquitita quise ser maestra. Primero ponía las sillitas y ponía un oso, una muñeca, y tenía esos pizarrones con un atril amarillo así, y unas tizas, que me habían regalado para algún día de reyes seguro. No, eso no lo recuerdo. Entonces yo le enseñaba a mis muñecos, pero enseguida fui tía. Entonces, a los tres años ya fui tía. Entonces ya después empecé a sentar a mis sobrinos. Mis sobrinos que tenían cinco, cuatro, seis años. Yo les enseñaba las primeras letras con el libro UPA. Entonces yo con mis diez añitos, que me sentía tan grande, diez, once, más no tendría, traían su cuadernito. De paso, mi hermana se los sacaban de encima a los chicos, mi cuñada me los dejaba, yo los entretenía. Pero yo me tomaba ese trabajo muy, muy en serio. No sé dónde había visto, y yo hacía hacer los palotes para un lado, para el otro, y después las letras. La A, bien redondita, con la colita. Si la tarea la hacían bien, teníamos de premio hacer una obrita de teatro. ¿Cómo ya empezaba uno a hacer esas cosas? Entre las dos columnas figuraba el escenario. Estaba de moda una canción de Antonio Prieto, La novia. Entonces, con esa canción, Mirta, mi sobrina, Mirta Spinelli, que estuvo también conmigo paseando por Turquía, Mirta era la novia. Mario, el actor, que ahora es dramaturgo, director de teatro, era el novio. Osvaldo era el que pasaba la gorra. Hoy es empresario. Bueno, nosotros con lo que sacábamos de la gorra, porque a la tarde venían las tías. Claro, era la casa que albergaba todo. Venían las dos tías que vivían cerquita en la calle Gorriti. Una de ellas fue mi narradora, la que me contaba cuentos de Italia. Porque mi mamá, con cinco hijos, no tenía tanto tiempo para contarme historias. Y esa tía, sí, me contaba historias. Me contaba historias de Italia, de cuando la gente iba a lavar al río. Y yo, todas esas historias me las iba imaginando en la cabeza. Y venían las tías y estaban mi mamá, mi papá, que eran los abuelos de mis sobrinos. Y todos colaboraban con la gorra. Claro, nosotros terminábamos, dividíamos la plata y nos comprábamos chocolate, no sé, síndor. Pero había uno que no, que guardaba. Y después aparecía con una pelota. Y le decíamos, ¿y vos comas? Ah, ustedes se lo comieron. Bueno, es el que soy, es empresario. Bueno, eso es un dato anecdótico. Pero en ese patio, recuerdo, no sé, tantos recuerdos. Las fiestas de fin de año. Mi mamá cumplía años un 24 de diciembre. Entonces, la casa se llenaba de gente. La casa se llenaba de gente. Y bueno, este amor, este amor por la familia y todo. Mis hijos no tuvieron mucho tiempo a los abuelos. A mi papá, mi papá falleció cuando yo estaba embarazada y la más grande. Pero tengo tres hijos hermosos al que quiero inculcarle el amor a la familia. Tengo una hija, Valeria, la más grande, Leonardo. Y por ahí está conectada Mariela. Que es la profe de danza y la que da clases parecidas a la mamá. Mariela, a ver, ¿está por ahí? Estaba, sí. Ah, mira qué linda, qué Mariela. Hola, Mariela. No sé si querés decir algo de mami, Mariela. Ah, habilitate el micrófono, habilitate el micrófono. A ver. ¿Ahí? ¿Escucha? Sí. Sí. Hola. Hola. Bueno, no, yo la vez que escucho esta historia, la historia que la escuché muchas veces, me emociona. Yo estaba acá con mi pareja, con mi novio, contándole un poco esto de que... De mi mamá, lo que iba contando, toda su historia a mí, cada vez que lo escucho me emociona. Así que, nada, súper orgullosa, feliz de la verdad de los valores que siempre nos inculcó, y lo buena que siempre es con todos, eso es como lo que más me llena siempre. Y que hoy pueda disfrutar de hacer lo que ama hacer, es como... Nada, para mí es un orgullo. Y me encanta, que no pare. Que no pare. Así que, siguiendo un poco esos pasos. Qué linda, qué linda. Qué lindo consejo, que no pare. Que no pare, hermoso consejo, Mariela. Y no para, ¿eh? No para. Y no para. Que hoy pueda disfrutar de lo que le gusta, de la vida de las personas, es la verdad que, nada, es muy grato verlo. Claro que sí. Y ahí, ¿quién está? A ver. No está, a ver, no está mi hijo, pero está una... Una nuera, que es como una hija. Y está Delfi, que me vuelve loca, esa chiquitita. Tengo tres nietas hermosas, porque Dios me regaló tres nietas hermosas. Yo digo, A, C, B, Agustina, Camila y Delfina. Agustina me dice que soy su segunda mamá, porque mi hija trabajaba mucho, la mayor, y yo la ayudaba a criarla. Camila era la pegota, después la ayudé con Camila. Camila de chiquita me decía, Yaya. Y yo la vez que escuchaba, Tero Yaya, yo voy Yaya, yo me moría, ¿viste? Porque se pegaba conmigo, y cuando tiraban cohetes los días de Navidad, o Año Nuevo, y nosotros, yo me iba a la habitación con ella, y cantábamos y jugábamos para que no se asuste. O cuando veía los muñecos grandes en Mar del Plata y se asustaba, siempre la tenían en mis brazos. Y ahora Delfina, así que Delfina, que cuando voy allá no me duele nada, no tomo nada, me tiro al piso. Delfi, que le digo que la abuela llora, porque me dicen que está muy inquieta, y me hace así, ¿cómo llora la abuela? Y se tapa la cara, y yo me derrito. Que cantamos, que mira libritos, y está con conjuntivitis, así que pobrecita tiene el ojito muy caído. Pero igual está concentrada, lo que dice la abuela. Está concentrada. Y Jessy, no sé si quiere decir algo. Es muy buena conmigo. A ver si puede desmutearse. Está complicado parece. No se escucha. No. No. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Hola Jessy. Hola Jessy. ¿Cómo les va? Un gusto conocerlos. Susy siempre me habla de ustedes. Bueno, la historia que acabo de contar creo que nos conmovió a todos. Yo lo escucho y lo veo desde otro lugar, y sé que es de lo más profundo del corazón de Susy. Así que, bueno, la quiero felicitar a ella por haber podido transmitir todos esos sentimientos que la afloran día a día con su amado Palermo, que es el que es muy fuerte y muy profundo. Y siempre que me escucho sus historias, la verdad que la escucho con la misma atención. Y cada día que pasa y escucho distintas versiones, le pone un poquito más de detalle a eso que uno se va imaginando. Y aparece en ese patio, ¿no? Más conociendo a varios de los personajes que aparecen en sus historias es muy lindo, es muy profundo. Así que me alegro de haber podido compartir con ustedes la historia que acabo de contar. Y ser parte de esta reunión tan hermosa y agradecerles de haberle dado el espacio a Susy. Gracias, gracias, Jessy. Gracias por estar. Delphi, besito, besito. Muchas gracias. Chao, Delphi. Bueno, ahora descansa un poquito, Susy, descansa un poquito, porque vamos a hablar con Silvi. Vamos a hablar con Silvi, ¿no? Yo me la imagino, yo me la imagino a Susy, chiquita, de 8, 10 años, en ese patio, y ya aprovechando, por así decir, que sus alumnos, en vez de ser muñecas y ositos, eran seres humanos. Seguro. Y vos fíjate cómo le puso la semillita a cada uno, cómo terminaron vos. Y fíjate cómo ella, tan chiquita, sus vocaciones, porque no es una sola cosa ella, no es solamente maestra, no es solamente narradora, sus vocaciones fueron aflorando desde muy pequeña. Y que yo creo que empezaste a mostrarlas. ¿Dónde empezaste a mostrar todas esas vocaciones, Susy? ¿Cuándo entraste al aula? ¿Cuándo fue? Bueno, yo tenía una amiga, ¿se escucha ahora? Ah, sí, sí. Yo tenía una amiga de la infancia que era la sobrina de mi cuñada, y mi cuñada y mi hermano vivían en la misma casa, en esas casas grandes. Y cada vez que venía a visitarla, mi amiga hacía folclore, hacía español, clásico, declamación, teatro, y yo todo lo que tenía que ver con el arte me fascinaba. Y yo esperaba que ella venga y para que me enseñe los pasos de danza, la posición primera, la segunda. Y cuando fui a verla a un festival, porque sería una muestra de declamación, fui a ver a una muestra, y vi ese escenario, que estaban recitando arriba del escenario. Y yo dije, ay, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí en el escenario, me gusta. Y bueno, mi papá me dijo, elegí lo que quieras, y yo no quería, era la más chica, él trabajaba mucho, y yo no quería hacerles gastar. Y elegí una cosa, elegí declamación. ¿Qué hacés vos? ¿Qué estudiás? Declamación, quito poemas, para mí era algo natural, pero cuando lo contaban las chicas de la escuela, declaqué, me decía, y sí, algunas estudiaban piano, yo estudiaba declamación. Para mí, recitar poesía era como que las estuviera pintando con palabras, ¿no es cierto? Empecé a amar la poesía, todos los años rendíamos en el Conservatorio Betón, en Santa Fe, y hasta me recibí de profesora, de declamación. Y bueno, la poesía siempre estuvo rondándome, ¿no? Y cosas que aprendí a los nueve, diez años, no te olvidás más. Muchos de los poemas que yo a veces recito, los tengo en la cabeza desde muy chica, desde muy, muy chica. Porque le ponías toda la pasión, le ponías toda la pasión. Sí, sí. Claro. Me acuerdo de uno... A ver, dale. Que decía, el niño quiso ser pez. Puso los pies en el río, estaba tan frío el río, que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se subió al balcón del aire. Estaba tan alto el aire, que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro, empezó a correr a un gato. Lo trató tan mal el gato, que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre, empezó a ponerse años. Le estaban tan mal los años, que ya no quiso ser hombre. Y ya no quiso crecer. No quiso crecer el niño, pero tuvo que crecer. Y aquella tarde, al volver a su placita de niño, el niño, el hombre, quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Bien, muy bien. ¡Guau! ¡Bien, Susi! ¡Qué lindo! Comance del niño que todo lo quería ser, de Manuel Benítez Carrasco. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Bueno, así que después de en esa misma época que estudié declamación, nuestra profesora nos dijo que había teatro en el centro. Y yo de Palermo, con mis pequeños diez añitos, con una amiga nos íbamos al centro, al colegio Nicolás Avillanera. Eran otras épocas, no pasaban las cosas que había ahora. Voy a decirlo en la antigüedad que me va a delatar los años, pero no me importa. A veces íbamos con el colectivo 55 y el subte, pero eran dos cosas. Y mi mamá prefería que a la vuelta tomemos el tranvía 14. El tranvía 14 que pasaba por Honduras. Así que esto me delata la edad, bueno, pero no importa. Y ahí en ese colegio Nicolás Avellaneda hice teatro con mi amiga, lógico, Diana, y con un montón de gente. Y la directora era Blanca de la Vega y su co-equiper era Eduardo Storni, el hijo de Alfonsina. Guau, yo decía. Leía poesías de Alfonsina y estaba con su hijo. Y entre las compañeras que tuve, que me enteré después de esto, estaba Luisa Culliot. Porque un día contó que ella estudiaba en Nicolás Avellaneda, que había hecho la obra Pierrot y Colombina. Y que el papá la llevaba con una ciambrieta, esas motonetas así. Y ahí me la acordé, me la acordé con sus rulos, todo, claro. Pero yo no me daba cuenta. Bueno, después en declamación fue compañera de Coni, de Coni Vera. Mi profesora Blanca de la Vega era profesora de Graciela Borges. Así que era un mundo que para mí me fascinaba. Yo en ese entonces, adolescente, tenía el pelo muy largo y lacio, así que teníamos esa cabellera. Y siempre mi profesora me decía, ay, yo te veo a vos con una guitarra tocando y cantando. Le digo, no, lo mío no es el canto. Le digo, ¿por qué no canto? Pero sí la poesía. Íbamos a presentar libros de poesía de Antonio Requene, Yoconda de Sábato. Una vez en La Plata, otra vez en Berizo. Pero bueno, me puse novio. Me casé y se me terminó lo artístico. Se me terminó. Pero, ¿dónde descollaba? En la escuela. En la escuela, preparaba todos los actos. Claro, yo trabajaba en Capital. Cuando tuve que pasar a provincia, me fui a anotar al Estado. A la edad de dos años, en el acto público no te sirve. Así que yo estaba desesperada, que no tenía trabajo. Había dejado, hacía un mes el trabajo, en un jardín de infantes. Siendo maestra de primaria, yo coordinaba la sala de dos de jardín de infantes porque había empezado en una colonia. Y llego acá a la provincia y empecé a anotarme en escuelas. Y de una escuela que hoy es el Colegio Alberdi, funcionaba el Colegio Manuel Belgrano, ahí sobre áreas. La directora me dice, no, no tengo. Pero están necesitando maestras en una escuela evangélica. A cuatro cuadras, cinco de acá. Yo no tenía noción para dónde ir. Preguntando, preguntando, llego a una escuela. Escuela cristiana evangélica argentina. Entré con bastante temor porque desconocía lo que era. Me atendieron la directora con tanto amor. Con tanto cariño. Y yo me acordaba a la monja que me había cerrado la puerta porque yo no había estudiado. Y me dijo, bueno, vaya a hacer un curso de catequista. Y después se anota. Pero yo le había dicho, pero no, hermana. Le digo, yo tomé la comunión acá. Yo quiero ser maestra. Era una escuelita cerca de mi casa en Palermo. Pero no pude. Y llego a esta escuela y me abren los brazos así. Me ofrecen traer a mis chicos. Tenés el comedor. No lo hice el primer año. Los había notado en otra escuela. Pero al segundo año, cuando comparé una escuela con otra, lo humano. Porque matemática, lenguas, sociales. Podés aprender en cualquier lado. Un poco más, un poco menos. Pero la parte humana. Yo me emocioné cuando entré al comedor. Y vi 200 chicos cantando y agradeciendo por los alimentos. Se me caían las lágrimas. Ya ver a los chicos así todos y cantando y agradeciendo. Y bueno, hace 40 años que estoy en la misma escuela. Me llamaron de escuelas del Estado. Me llamaron de muchos lados. Pero yo, menos los años de la pandemia, sigo en la misma escuela. Ahora, ya no como docente. Sino como profesora de teatro. Pero sigo en la misma escuela. Paramos ahí un poquito. Hay mucho. Y llegaste a una partecita que nos tenemos que detener un poquito. ¿No, Silvi? Ella dijo una vez. Yo la escuché que dijo. Ahora que dice que se jubiló. Que ella dijo. Yo me jubilé del grado. Pero yo no me jubilé de mis sueños. Y eso es lo que está mostrándonos. Claro, porque al decir esto de la escuela. Que vos canalizabas esas ganas de teatro en los actos escolares. Yo me la imagino a Silvia, a ella, diciendo. Hoy me tocó cartelera. Y empezaba. ¿A quién le doy la cartelera? Yo quiero el número. ¿No es cierto? Viste que las maestras no quieren preparar números. Pero vos fuiste por ese lado. Y cuando te jubilaste, tomaste esto de profe de teatro. Por eso nos decís y nos contás. Todos los miércoles que estás con chicos y todo. ¿Y cómo es esto? El teatro con la narradora, con el cuento. ¿Cuándo aparece la narradora? Porque acá nos hablás de artista. De arte. De teatro. De declamar. Y la narradora. No sé, Silvia. Porque todavía no lo digo. Cuando vos me dijiste que me jubilo. Y me dedico al profe de teatro. Pero no. Hay otra brecha en el medio. Porque hace diez años que yo me jubilé. Y ya estaba coordinando todos los talleres de la escuela. Entonces me jubilo. Y sigo coordinando los talleres de lunes a viernes. Por la tarde. Talleres optativos. Yo hablo de la escuela. Y digo mi escuela. Porque para mí es como mi segunda casa. Digo mi escuela. No, no. Es como que te la apropiás de la escuela. Porque la sentís parte. Entonces yo coordinaba los talleres pedagógicos y artísticos. De lunes a viernes. Y dos de ellos los daba yo. Daba cuentos. Cuentos y juegos. Para los nenes de jardín. Y taller de teatro para los más grandes. Y después de la pandemia. Me quedé nada más que con teatro. Una vez por semana. ¿Cómo es esto de combinar las dos cosas? Actualmente yo estoy tomando clases con un genio de la narración. Que es Adrián Yeste. Y a Adrián le digo que quiero a veces ponerme bien en el rol de narradora. Y sacarme un poquito lo de teatro. Porque te aflora lo de teatro. Entonces el que es un profesor que te marca y te mira. Y me dice Susi, ojo, Susi, ojo. Con su acento así españolcito. Y yo es como en algún momento aflora la actuación. Y en otro momento aflora la narradora. ¿Cierto? Sí. Narrar para mí es algo mágico. Verle los ojos y la cara a los chicos. Cuando narro a las personas. Cosa que en el teatro no te parece. Porque como tenés ahí la cuarta pared. Eso no te aparece. Así que bueno. La pandemia me tuvo aislada de todo eso. Pero yo. A las cosas malas siempre. Hay que verle algo positivo. Y lo positivo de la pandemia. Fue descubrir tanta gente linda que me rodeaba. Primero la descubrí cuando tuve un COVID muy fuerte. Y vi la solidaridad de los amigos. Vi cómo la familia me apoyaba. Fueron noches muy feas. Diez noches con fiebre. Y yo había decretado. Y había con mucha fe. Había pedido que yo no quería internarme. Que no me iba a internar. Porque iba a estar bien. Y a las 12 de la noche. Cuando tenía que ver la saturación. Y ponerme el oxímetro. Yo antes de ver el número. Yo decía. Yo quiero conocer a mi nieto. No sabía que iba a ser una nieta. Todavía no me lo habían dicho. Pero yo ya lo intuía. Yo quiero seguir con mis proyectos. Quiero hacer más cosas con mis otras nietas. Tengo una familia hermosa. Yo voy a estar bien. Y voy a estar bien. Y Dios me ayudó. Y Dios me ayudó. Y me sostuvo. Y tuve gente muy, muy querida. Una directora de teatro que me decía. Te llevo comida desde Pilar. Otra que me tenía. No, por favor. Yo me arreglo. En ese momento. Mis hijas también estaban con COVID. Nadie podía acercarse. Y la pasé con mi perrito. Con Mato. Un día era tanta la fiebre. Que me olvidé de tomar los medicamentos. El de la mañana. Y el de la noche. Cuando se enteraron. Dos de mis sobrinas. Una me llamaba a la mañana. Y otra me llamaba a la noche. Para hacerme recordar los medicamentos. Y las oraciones de gente que sé que estaba pidiendo. Y todo eso llega. Y todo eso llega. Y bueno. Y la pandemia me tuvo aislada. Pero también hice muchas cosas en pandemia. ¿Contaste cuentos en la pandemia? Sí. Conté para escuelas. Conté cuentos para escuelas. Con las abuelas narradoras. Hace 10 años que estoy con las abuelas narradoras. Cristina Merino. Que anda por ahí. Cristina. Ella nos daba escuelas. Otras las conseguía yo. Y narrábamos para los chicos. He narrado para un merendigo. Para un merendigo. A ver. Dejemos hablar un poquito. Descansa un poquito. Susi. Hacemos descansar un poquito. Silvia. Susi. Dejemos hablar un poquito a Cristina. Porque vos sos la que manejas el grupo de... Ella coordina. Ella coordina. Cris. Estamos acá entre nosotras. Somos nosotras cuatro. Y ella coordina y... Conténos un poquito. Es una amiga. Más que coordinadora, es una amiga. Que llama, que yo la voy ayudando porque como a mí me conocen, como me conocían y me siguen conociendo como profesora, como inspectora de Merlo, entonces los pedidos me llegan a mí. Y yo enseguida la llamo y le digo, mira, hay tal escuela. ¿Qué te parece? ¿A dónde vamos? O esta escuela pide por Zoom, porque en aquel momento, por Zoom, aquella escuela pedía que grabáramos cuentos para colgarlos en Facebook porque se los llevaban para los chicos. Y bueno... ¿Y Susi qué hace? ¿Susi maneja todos los hilitos? Maneja todos los hilitos, sí, sí. No sé qué va a pasar ahora, porque... No sé, pero... No sé, pero nosotros no vamos a dejar que ella se desvincule del todo, por lo menos, ¿no? Si te quieren, Susi, te quieren. ¿Ves cómo se ríe? Bueno. Es genial, mira, genial. O sea que fue buena coordinadora. ¿Fue buena coordinadora, Cris? Sí, 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 sí. Tuvimos muchas, te digo. Tuvimos muchas. La primera que tuvimos era excelente, pobrecita ya, murió. Y después pasaron otras, incluyendo a Beatriz Mónaco, que pasó también por acá. Pero quien se quedó con nosotros y nos bancó, porque a veces hay discusiones, hay peleas, y ella pobre media, y nosotros estamos ahí. Y después, por ahí, nos sentimos mal, porque ella se siente mal, y se va mal. Se va como culpable de todo esto, que a veces no lo puede solucionar. Lo que pasa es que las abuelas tienen, somos terribles, y hace 22 años que nos conocemos. No son las abuelitas de los cuentos, Susi. No somos abuelitas de los cuentos. Que siempre son buenas. Especialmente la que tiene 102 años. No es una abuelita de los cuentos. Mira cómo se agarra la cabeza. Bueno, pero Susi tiene acá, ¿no? Tiene hombros para aguantar y para llevar todo adelante. Pero insiste mucho y capacita mucho, e insiste. Lo que pasa es que a veces las abuelas no dan bula. No te escuchan. No queremos saber tanto tampoco, Cris. No, pero no te escuchan y mira, estamos invitándolas a los cafés literarios. Sabés perfectamente que los estamos siempre siendo. Ahora estábamos recién. Cuando ustedes abrieron, estaba hablando con una de las abuelas. Yo le decía, tenés que ayudarme para que vengan a practicar. Porque hay que ir afiladas a las escuelas. No podés ir a hacer cualquier cosa a una escuela. Y Susi ahí poniendo su coordinación y toda su experiencia de tantos años frente al grupo de PAMI. De las abuelas de PAMI. Gracias, Cris. No, de nada. Descansé un poquito. PAMI me toma como tallerista. Hubo siete años y llegó la pandemia y PAMI se olvidó. Por eso seguimos adelante solas. Primero yo tenía una computadora muy viejita. Tuve que comprarme una netbook. Tuve que empezar con esto de los Zoom. Y bueno, nos veíamos semana por medio. Y después presencial. Pero todo a don Oren y con la garra de ponerle siempre. Y la contra que no vivo muy cerca de verlo. Antes estaba en tres distritos. Pero yo dije, no, ya es como mucho. Y bueno, en esa pandemia que me tuvo y que hice muchas cosas. Hice talleres de títeres con Roxy Drucker. Hice narración social con María Eguis. Hice un taller de poesía. Que empezó a aflorar cosas. Y ahora encuentro cosas que yo escribí. Digo, esto lo escribí yo. Y no lo pudo creer que yo lo había escrito. Después hacíamos con Zunilda Roldán. Una directora de teatro. Hacíamos y profesora de literatura. Poemas colectivos. ¿Qué es eso? Durante hicimos un libro. Que se llama 100 poemas en pandemia. Ella subía una foto. Y de acuerdo a lo que nosotros sentíamos. Escribíamos unos renglones. Lo hacíamos, por ejemplo. La foto la subía a las 3 de la tarde. A las 8 de la noche teníamos el poema armado. Como yo sabía que a mi hermana le gustaba mucho escribir. Y ella no podía acceder a las redes. Al whatsapp. Entonces yo todos los días le mandaba la foto. Ella me escribía 2 o 3 renglones. Se lo pasaba a la profesora. Y después le amaba el poema. Le decía. Así que ella también participó. La hacía participar de eso. Y eso la hacía muy feliz. Dice que era la única lucecita. Que tenía en los días de pandemia. Y con esa profesora yo escribí algo de pandemia. Esto que voy a escribir. Yo estoy en un grupo solidario cristiano. Que están armando un libro. Y lo van a poner en la primera hoja. Porque todo eso surgió también en pandemia. Y yo me sentí como orgullosa. Y hablaba lo que sentía en ese momento. Esas noches largas de insomnio. Como tantos que tuvimos esas noches de insomnio. Noches de insomnio. Sombras que se agigantan. Y la mente vuela, divaga. El cuerpo inerte y los sueños danzan. Tiempo sin relojes. Mañana sin prisas. Y las tardes largas. Faltan los abrazos. Las risas que sanan. Y aquellos chiquitos que alegraban mi alma. Pero sin darme cuenta. Descubro mi casa. Mi planta, mi perro. El sol que se cuela por cada ventana. Y en tanto silencio me vuelvo a sí misma. Porque tengo que agradecer la vida que me es regalada. Porque hubo otros que no tuvieron oportunidad de amarla. Porque he vivido rodeada de afectos. Cumpliendo mis sueños. Cumpliendo mis sueños. Extendiendo mis alas. Y porque ansío siempre que llegue una luz para todo el mundo. Se lo pido a Dios. Que esa luz llegue. Que no tarde tanto. Que sea mañana. Esta es una poesía que se llama Insomnio. Muy bien. Susi. Muy bien. Lo que sentía. Todavía no estaba la vacuna. En esa época. Estaba la vacuna. Y algo que yo nombré recién al grupo. En ese grupo dar una mano. Hay gente que fueron una directora mía. Una vice directora. Silvia que está por ahí. Norma que también vi. A Norma. Silvia Norma. Con ese amor. Ayudar a la gente. Yo no. Marcela y yo nos integramos después al grupo. Y yo veo lo que ellos hacen. Ayudamos a un hogar de chiquitos. Y se ponen a tejer. Y tejen 29 chalecos. Y 29 gorritos. Y de golpe. Tienen tela. Y hacen las sabanitas. Por ese grupo. También me conecté. Con un hogar de chicas judicializadas. Adolescentes. Y ella. Siendo profesoras. Directoras. Iban a dar. Taller. De aseo personal. Taller. De cocina. Taller de tejido. Taller. De. De buenos modales. Y yo dije. ¿Y por qué no? Un taller de teatro. Así que. Durante un año. Fui. Me pasaban a buscar. Todos los miércoles. Por la escuela. Que yo terminaba mi taller. Los miércoles siempre. Me pasaban a buscar. Íbamos a Villa. Taller. Y yo les daba taller de teatro. Porque ellas me llevaban. Y me traían. Me daban esa. Esa facilidad. Así que estoy muy orgullosa. De estar. En ese grupo. Hoy hablé con otra. Con otra compañera. Que también ayuda. A un ONG. Que ayuda a gente. En situación de calle. En Morón. Y mi compañera. De la escuela. Me decía que hoy no podía estar. Pero que siempre me agradecía. Ellos dan de comer. A gente en situación de calle. Y yo he ido varias veces. Cuando me convocaban. Porque había Día del Niño. O Reyes. Que llevábamos juguetes. Y había que entretenerlos. Y estar cerca. Y tender la mano. Al que lo necesita. Por eso yo no entiendo. Cuando alguien me dice. Yo me aburro. Yo nunca me puedo aburrir. Porque yo le contaba a Roxana. Que si estoy aburrida. Bueno. Busco. Recorto. Bueno. Voy a armar. No sé. Bolsitas para los nenes. De tal lado. O preparo tal cosa. O voy a preparar un cuento también. Para narrar. Lógico. Por supuesto. Voy a preparar un cuento. Sí. Sí. Porque vos ayer. Ayer nos dijiste a Silvia y a mí. Que vos utilizás el cuento. Como herramienta. Para este. Para enseñar teatro. En la escuela. Y no sé. No sé. ¿Por qué no nos hacemos chiquitos? Silvia. Un ratito. Me encantaría. Me encantaría. Escuchamos un cuento. No sé. Para chiquitos. No sé. O un cuento que vos. Que vos digas. Bueno. Voy a contar este cuento. O sea. Había. Bueno. Me encontré con un micro cuento. Que me. Que me gustó. De Claudio. Ah. De Claudio Mamud. ¿No? Y decía. Y decía. Estoy. Estoy segura. Que tu mamá. Estaría muy orgullosa de vos. Eso le dijo a la tía. Cuando terminaba la ceremonia. Que le habían entregado el diploma. Que se recibía de médica. Lo sé. Dijo Analia. Mientras. Saboreaba. Esa gota salada. Que solo. Solo. Le caía a ella. Le caía desde el cielo. Sí. Y sabía. Ok. A lágrimas. De felicidad. Se llama. Siempre presente. Y es de. El querido Claudio Mamud. Qué lindo. Microcuentos. Claudio Mamud. Tiene unos micro cuentos. Muy lindos. Este. Este año. Cuando estuve con Gladys Manzato. Que anda por ahí. Mi amiga narradora. Que. Estuvimos narrando. En. 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 Le debo. Le debo. El haber conocido. A gente maravillosa. Ahí está. Ahí está. Mi amiga. Mi amiga. Narradora. Hola Gladys. Otra. Habilitate el micrófono. Hola a todos. No sé qué pasó. Pero de golpe. Estaba revisando mi celular. Porque. Escuché. Empecé a escuchar muy bajito. La voz de Susi. Ustedes me escuchan bien. Perfectamente. Creo que me nombraron a mí. Porque yo los estoy escuchando bajito. 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 Bueno. Yo voy a tratar de no emocionarme. Me va a ser un poco difícil. Bueno. A Susi la conocía. En los micrófonos abiertos. De Daniel. Justamente. Los miércoles. Después la he escuchado algún sábado. La conocía de los micrófonos. Y cuando viajamos a Cuba. En enero del año pasado. Del anteaños. Y de allá. ¿No Susi? No. Del año pasado. Del año pasado. Viajamos a Cuba juntas. En el grupo. Y bueno. Fue amistad a primera vista. Nos dimos cuenta que teníamos. Bueno. Historias de vidas bastante parecidas. Gustos bastante parecidos. Y bueno. Ahí empezó una amistad hermosa. Y yo lo que puedo decir de la narración. Bueno. Yo empecé con la pandemia. Con la narración. La narración me dio muchos amigos. Amigas. Amigues. Pero. Me dio. Dos hermanas. Que no tengo. Tengo hermanos varones. Son dos hermanas. Una es Susi. Que la tengo acá más cerquita. Y la otra es Laura Novomix. Que la tengo allá por posadas. Ya no son amigas. Son hermanas. Son hermanas mayores. Por ahí no les va a gustar lo que yo les digo. Pero son hermanas mayores. Ah. Ya parece. Aunque no se note. Porque tienen una energía. Las dos. Envidiables. Envidiables. Bueno. Qué decir. Después hicimos muchos espectáculos con Susi. Narramos juntas. Nos fue muy bien. Porque Susi se armó a un espectáculo. Yo por ahí llevo a cinco personas. Y Susi lleva a veinticinco. Porque no sé de dónde la saca. Salen de abajo de las baldosas. Qué sé yo. No sé. Llegan los lugares. Es mágica realmente. Así que. Qué sé yo. Qué más decir de Susi. No. No la escucho hablar. Y ya. Ya tenemos la definición de ella. Es una gran mujer. Una gran artista. Una gran amiga. Una gran hermana. Y bueno. Y este año encima viajamos de vuelta a Turquía. Así que bueno. Seguimos compartiendo muchas cosas con ella. La verdad que bueno. Hasta ahora no me puse a llorar. Logré hablar. Muy bien. La escucho muy bajita. No sé qué es lo que pasa. Sigo tocando mi celular. A ver si ahora se escucha mejor. Se te escucha. Pero bueno. Podemos decir en principio que nos unió la pandemia. Y nos unió Daniel Brito también. Vamos a decir la verdad. Porque ahí la conocí primero. Este espacio que lamentablemente yo hace un tiempo que no estoy participando. No porque no quiera. No me guste. Sino porque no puedo en este momento por diferentes circunstancias. Pero bueno. La verdad que no podía dejar de estar hoy. Y bueno. Gracias. Gracias Daniel. Gracias Silvia. Y gracias Roxana. Muchas gracias. Laura. Habilitate el micrófono. Bueno. ¿Yo qué voy a decir? Con Susi. Con Gladys. Mis hermanas menores. Yo soy la mayora. No. No sos la mayora. No, no. No, no. No, no. Yo creo que sí. Bueno. No importa. Yo muy sé. Yo la verdad que también. Si bien antes. Desde antes. Intenté empezar a narrar acá con Bicelda Rinaldi. La pandemia fue el despertar. Y los micrófonos abiertos que participé muchísimo. Tuve el honor de que Daniel me invitara a los sábados especiales. Y compartí desde la distancia. Tanto con Gladys, que es mi hermana menor, con la que hablamos todos los días. Y con Susi. Es un sol de personas. Un sol de... Uno no sabe dónde está. En el teatro. En la narración. Ayudando, colaborando con todo. Realmente es maravilloso. La narración a mí me ubicó en otro lugar y me encanta. Me encanta. Yo trato de crear espacios distintos. Estaba comentando a Gladys que mi próximo espectáculo va a ser en el almacén de una cuadra de casa. Es un almacén que hace comida para los albañiles y los trabajadores de la zona. Así que voy a contar desde el almacén. Felicidad poder hacer esas cosas. Cuento las escuelas para chicos. Y la verdad que Susi es mi norte. Y Gladys es la que está al lado mío. No es mi norte. Porque queremos llegar a ser Susi. Pero nos cuesta con Gladys. Un placer estar acá y compartir este espacio. Y cuando puedo entro. Lo que pasa es que doy clases particulares y no puedo estar todos los miércoles. Pero me necesitaría. Gracias. Bueno, chicas. Muchas gracias Gladys. Muchas gracias Laura. Fue un placer escucharla. Gracias Laurita y gracias Gladys. Me encanta y las quiero mucho. Fue hermoso habernos encontrado en la Feria del Libro cuando de golpe, también por el café de Daniel Brito, por habernos convocado, escuchaba Loreley, la voz de Loreley Ceballos de Uruguay. Y nos abrazábamos. Y venía otra Silvia Lizárraga de Catamarca. Y era una cosa que fue mágico. Así que estar muy agradecido. Y bueno, yo conté que hubo un tiempo que yo no podía hacer las cosas, pero hubo un tiempo que sí pude. Porque sí, durante mucho tiempo fui todo lo que pude. Ahora soy todo lo que quiero. Y ya había escrito que hubo un tiempo que traté de volverme roca. Hubo un tiempo que jugué mis lágrimas y dije, ahora voy a soñar. Y hubo un tiempo que empecé a volar. Y me rodeé de pájaros. Y me rodeé de letras, me rodeé de textos, me rodeé de amigos, me rodeé de teatro, de escenarios. Y en ese vuelo, yo descubrí que la felicidad no está en otra persona, en depositarla en otra persona. Que la felicidad no está en tener esto o aquello, en ir aquí o allá. Sino la felicidad está dentro de cada uno. Y que como dice el poeta, cada uno es el arquetipo de su propio destino. Y volé muy alto. Y en ese vuelo, me rocé con la felicidad. Muy lindo. Algunas palabritas de un texto que tenía por ahí también que escribí. Porque yo digo, yo no escribo, yo doy de autor. Pero a veces cada tanto me agarro y escribo. Esas cosas. En pandemia, yo te escuché contarnos que habías hecho otros tipos de cursos que no habías podido hacer en su momento. Como maquillaje artístico, como folclore. Porque es un abanico impresionante de actividades y de... Bueno, esas locuras que hace Susy. Resulta que yo estudié la carrera de teatro en Ituzaingó. Agradecida, hice tres años también a instancia de una vicedirectora que hacía teatro, Esther Carloni. Ella me dijo, me fue que me avisó, están dando narración oral. Tenés que ir a narrar, Susy. Y fui y me anoté mi profesor tan querido que ya no está entre nosotros, Guillermo Sosa. Muy amigo de Hugo Corrias. Empecé con él. Y ahí conocí a Cecilia Tabela, que hoy no puede estar. Porque tiene a su mamá que no está bien. Y con Cecilia Tabela arrancamos y seguimos hasta ahora. Y estuvimos en el Conurbano Narrando, convocadas por el Instituto Cultural. Estuvimos en Pinamar. Porque donde los cuentos nos llevábamos, íbamos. Y lo más loco fue haber ido a Perú. Contar cuentos a Perú. A Lima. Convocadas por una abuela que venía y ella se quedaba dos meses y tomaba nota. Muy seriecita, tomaba nota, pero ella no narraba cuentos. Venía dos meses acá a la Argentina a ver a sus hijos. Creo que por ahí está Clarita. ¿No es cierto? Sí, por aquí estoy. Por aquí estoy, Susy. Ah, bueno. Entonces Clarita me dice, tú te tienes que venir a Lima. Y yo me reía. Me dice, me tienes que venir a Lima como que me tengo que ir a Morón. Y yo el primer año no le hice caso. Vuelve el otro año. Y ella tomaba nota. Y yo digo, ay, es una abuela que quiere para sus nietitos. No. Cuando le preguntamos lo que hacía en Perú, Clarita era psicóloga, profesora de lengua de señas, trabajaba de honor, se iba, no sé, a qué monte donde, para ayudar a los médicos. Y yo dije, guau. Y le conté que con Cecilia hacíamos espectáculo para niños. Y también hacíamos proyecciones. Ah, no, se me tienen que venir las dos. Cuando me dijo, se tienen que venir las dos, ahí me gustó más. En el camino de regreso, de dar taller en Merlo, yo corría a la escuela. Yo corría a la escuela. Y entonces le digo, Cecilia, nos vamos a Perú, vení. Sí, lógico, vamos a Perú. Y bueno, y ahí fuimos. Así que la dejo hablar poquito a Clarita, porque estamos con el tiempo un poquito justo. Ahí estamos, cierto. ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien, Clara. Yo, como dice Susy, yo iba al grupo de abuelas narradoras de Merlo porque me fascinó lo que estaban haciendo. Ya no estaba, como ella dice. Y vi como la oportunidad de que pudieran ir a Perú a dar un curso, un taller de narración, como una experiencia nueva. Y llegaron y fue en el centro, yo pedí para que, en el centro que yo trabajaba, bueno, que ya estaba jubilada todo, pero como Susy, ¿no? Íbamos a dar los tiempos que podíamos. Entonces yo era, era mi colegio. Entonces la directora nos prestó, nos dio el auditorio, todas las facilidades para que ellas pudieran dar el taller. Incluso fueron a un colegio de la policía, ¿te acuerdas? Todos convocados ahí. Y dieron el taller para los profesores profesores y fueron a dar un taller de cuentos para niños sordos. Entonces ellas estaban ya preparándonos para ir al día siguiente y ella me dijo, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Este no es el problema, ustedes van a contar qué. ¿Cómo vamos a contar el lengua de señas? Y en una noche seleccionamos los cuentos y yo les di las señas y yo estaba atrás y cualquier cosita las ayudaba. Pero los niños terminaron fascinados. Tenemos las fotos de esas caritas felices que entendían todo y encantados con ellas, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Tuvimos la oportunidad de tenerla, Susy, en Perú. Pero para nosotros es un lujo, ¿sí? Sigue siendo mi maestra, mi amiga. Con ella aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. No solo hace cuentos, es una maestra de vida. Gracias, amiga. Porque ahora es mi amiga. Es mi amiga peruana, como yo digo. Es mi gran amiga, sí. Yo la quiero mucho, Susy. Bueno, hay mucha gente muy querida. Gracias, Clara. Gracias. Qué viajada, qué viajada, Susy. Sí, por favor. Bueno, terminamos. La vida te devuelve. Hoy viajamos por todos lados, Silvia. Sí, por todos lados. Les dejo una frasecita que decía Joaquín Sabina cuando estuvo con Serrat. Si estás triste, yo te invento. Cuatro caricias y un cuento. Ah, muy bueno. Muy buenísimo. Muy, muy lindo eso. No me quiero pasar del horario. No. Gracias. La verdad que estoy un poquito ansiosa, porque es la primera vez que tengo una charla así de tanto tiempo. Tenemos Susy Spinelli para muchos más. Mirá, mirá quién apareció ahí. Mirá quién apareció ahí. Hola, Susy. Bueno, sabíamos que iba a pasar esto. Uno te va conociendo a través del Zoom y de esas charlas. Nació Delfina un día que hicimos el micrófono abierto. Así que uno empieza a tener situaciones que son realmente de hermosos recuerdos. Toda la gente que se ha rodeado. A la que le agradezco muchísimo que hayamos, que hayan tenido esas intervenciones pequeñas en pantalla, porque la invitada es Susy y la estrella es Susy. Pero a todas esas personas que fueron interviniendo también son estrellas en la vida de Susy, sobre todo. Yo me quedé con esto de que me disculpen los demás barrios porteños, como diría Alberto Castillo, pero nacer en Palermo es muy especial. Es muy especial porque generalmente es un alma sensible. Yo recorro el pasaje Santa Rosa como si fuera mi casa. Y yo no vivo en el pasaje de Santa Rosa. Pero es como si viviera. Y ese patio que describe Susy, y tener la suerte que la casa todavía, como la gritó ella. Y me quedé con una frase, además de que uno siempre vuelve a los viejos sitios, como dice don Armando Tejada Gómez. Ella dijo en un momento, la casa que albergaba todo. Es una frase. Yo para mí es un título. Directamente es un título de una historia que no se termina porque la casa está. Y lo más importante es que están los recuerdos. Y los recuerdos de Susy que suele emocionarse y nos emociona a todos. Y está bueno. Porque las emociones también se comparten. Bueno, cuando dijo 40 años en la misma escuela, es la pregunta que le hago yo a todas las colegas de ustedes, chicas. Me imagino que le habrán dado la llave de la escuela, ya deben abrir y cerrar cuando se les da la gana y cuando quieren. 40 años, es una vida. Es una vida, ¿no? Y que esto de la iglesia evangélica realmente mirá la posibilidad que te dio. Creo que para mí lo más destacable es cuando dijo que no se jubiló de sus sueños. Eso es maravilloso. Por eso está tan activa y le pega siempre para adelante. 10 días de fiebre, para Susy es como un dolor de cabeza, nada más. Quiero decirles, chicas, que cuando uno dice después vino el narrador, el narrador también es un artista. No lo despejemos del arte, no pensemos que el actor, la actriz, el pintor, el tallerista es un artista y el narrador también es un artista. Y me quedo con esto de que narrar es algo grave. La verdad, realmente, gracias Susy. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Vigo a Valeria Rinaldi desde Córdoba, conectada. A Hilda. Así que la verdad que estoy... No, no, esperá, esperá que todavía no se terminó. Vos ahora vas a descansar y yo voy a descansar, yo me borro, ahora me voy. Laburen las chicas, ya toqué un montón por hoy. Así que... Dale, dale, seguí, seguí. Mi mamá era mucho de refranes, viste, mi mamá era mucho de decir refranes y cosas. Y yo parece que tomé eso, porque cuando veo alguna frase que me gusta, voy y la noto. Dice que mientras el alma sueña, el corazón no envejece. Así que vamos a ser jóvenes siempre. Muy buenísimo. Genial, genial. Bueno, chicas, sigan ustedes. Roxy, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Estamos bárbaros. Yo diría primero que nos habilitemos todos los micrófonos para darle un fuerte aplauso a Susi. Así que habilítense todos los micrófonos. Bravo, Susi. Y este aplauso de Susi para vos, Susi. Bravo. Todos los micrófonos habilitados. Bravo, todos. Bravo. Pero Susi... Y ahora vamos a hacer un paseíto por la gente que todavía no dijo nada. Susi va a descansar un ratito. Se va a seguir emocionando. Así que Susi, prepárate. Porque bueno, acá tenemos a René Sarabia desde Uruguay. René. Bueno, la palabra es tuya, René. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, miren, yo... Conocí a Susi en los espacios de los miércoles, por supuesto. Y siempre, siempre, desde la primera vez, me gustó. Y la bien que cuenta, me encanta. Además, pensaba que debía ser actriz. Mirá, y justo hacía teatro, lógico. Sí, yo lo sé, siempre, siempre la admiré. Y cuando vi que tenía este espacio, viste, que yo ahora, que se liberó y podemos salir a todos lados, los sábados voy al cine o al teatro. Pero esta vez me quedé en casa para escuchar a Susi. Así que... Chao, muchas gracias. Muchas gracias, René. Muchas gracias. Gracias, René. Gracias, René. Bueno, ahora vamos a pedirle que se habilite el micrófono, Dionisia. ¿Cómo estás, Dionisia? Hola, buenas noches. Y, ¿cómo quieren que esté? Yo lo único que le quiero decir a Susi, en esta fecha tan especial, he estado envuelta en el amor, en el cariño. Estoy realmente recibido un afecto y una calidez, una maravilla. Muchas gracias. Y a ustedes, a ustedes, chicas, que son, bueno, las estrellitas, las estrellas, porque traen a personajes excepcionales. Otra que Oscar, tienen que haber millones de Oscars para darles de premio. Gracias, Dionis. Y Martín Fierro, y varios Martínez Fierro también, ¿vieron? Linda, linda. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. María Laura, María Laura Bernadó. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer escucharla a Susi. Y ver que tiene una vida tan rica, tan interesante y tan llena de amor. Tan llena de amor para todo, para lo que hace, para los demás, ayudar a los demás es extraordinario. Y seguramente todo lo que da, porque el que da amor recibe el doble de amor. Y eso se siente al escucharla, se nota y se valora mucho. Un placer. gracias, muchas gracias María Laura seguimos con Noemito Irán si, realmente la conocí hoy a Susy y la felicito sos un canto de amor a la vida me encantó como lo dijiste como narraste tu vida gracias, gracias gracias a ustedes por estar gracias Noemito, que lindo Hilda, Hilda habilitate el micrófono hola Hilda a ver Hilda no se escucha no nos escucha habilita el micrófono Hilda ahora ah bueno Hilda acá si, ahora sí ahora sí bueno si bien llegué un poquito tarde a la reunión por por otras razones más bien familiares son días medios complicados pero bueno yo conozco ya a Susy de hace unos pocos años y no la conozco desde el ámbito de la narración sino porque nos encontramos circunstancialmente en unos cursos en Italia junto con otras amigas pero tuvimos como una conexión muy inmediata porque venimos de historias de vidas similares de los lugares por donde ella transitó y que yo conozco y que bueno este cosas muy afines y yo creo que ayer mismo le decía que no sabía cómo Susy a pesar de haber tenido sus dificultades también en su vida tiene la fuerza el vigor y las ganas de seguir trabajando en esto seguramente porque le apasiona y yo la siento narrar con esa calidad con esa ternura con esa paz que realmente llega y conmueve así que aprendí en este en este tiempo y además hace poquito estuvimos en casa en una reunión también aprendí que es una mujer valiente que es una mujer con valores que tiene una sensibilidad increíble y que por eso la tengo ya incorporada a mi corazón gracias Hilda linda yo también te quiero gracias a todos por estar Valeria Valeria Rinaldi vale de acá de Córdoba a mi me pasó algo muy raro con Susy porque cuando ella vino a lo Ir Mortales que es un evento que se saca en Córdoba con Alejandra Oliver Guller ella iba con Gladys Manzato con Analia Aldani y con otros y me saludó como que me conociera de siempre y yo no la había visto nunca así y bueno viajamos juntas con las chicas hace unos meses con Claudio y así como los ojos de Susy son únicos porque tienen un color y una luz única ella te refleja lo mismo no únicamente cuando narra sino cuando habla cuando te saluda a la mañana cuando te pregunta cómo estás cuando te manda el mensajito es de esas personas que te ilumina en el lugar donde está puede ser una frase dicha muchas veces pero Susy es es lo que la define creo hermosa te quiero mucho Vale gracias me van a hacer llorar yo no me quiero emocionar es tu momento vale hay que aguantar que vamos a hacer Elvida hola como están mucho gusto a todos yo Susy la conocí en un taller que hicimos una vez en el vitral que nos dejó un recuerdo muy importante pero no vale la pena contarlo ahora pero fue muy lindo compartir con ella ese taller esos meses en el que estuvimos un taller de cuentacuentos y que la verdad que a pesar de todo aprendimos un montón a mí me gustó yo aprendí mucho de todos y ella siempre está atenta a pesar de los años en el en el grupo con el que tenemos de Whatsapp nunca más nos volvimos a encontrar porque esas cosas cada una va por un lado por el otro pero todas las mañanas nos saludamos o por lo menos dos o tres veces en la semana y ella siempre tan atenta tan dulce y recuerdo todos esos conceptos que ustedes ya dijeron sobre ella haberla conocido de esa manera en esa oportunidad muchos saludos y te felicito porque hermoso lo que haces y siempre me acuerdo de Margarita gracias con la época de pandemia nos entretenía bastante ella con eso que la verdad que fue una ayuda importante en los grupos gracias felicidades feliz que te pudiste conectar gracias en uno de tantos talleres que uno va haciendo porque no quiero cerrar sin nombrar a mis profesores porque no puedo dejar yo nombré creo que a uno Adrián Yeste pero no puedo dejar de nombrar a Claudio Ledesma no puedo dejar de nombrar a Roxy Drucker no puedo dejar de nombrarlos a ellos Roberto Sáiz Guillermo Sosa bueno cursos con montones Elvia Pérez Nápoles Vivi García tantos otros pero bueno agradecidas a este mundo tan lindo que es el mundo de la narración donde aflora la la sensibilidad el compañerismo y el pensar en el otro que es tan importante así que gracias gracias Daniel por este espacio tenemos a no sé si se puede habilitar la cámara Patricia hola buenas noches buenas noches qué alegría Susi qué puedo decir de Susi hace 12 años que la 13 van a ser que la conozco fue mi primer compañera en el colegio ESEA allá por por los grados terceros una tercero A y la otra tercero B con la media de los flamencos te acordás la obra que dirigiste después te seguí a las obras que has interpretado tanto en Castelar allá en el club de trabajo también y bueno los viajes las cosas que fuimos contándonos en esos pequeños viajes de Ituzangua Villa del Parque la verdad que que mi total cariño te adoro sabes que te adoro y bueno y ahora nos seguimos viendo los miércoles allá en nuestro querido ESEA compañera compañera docente teníamos juntas el tercer grado y preparamos la media de los flamencos y yo quiero señalar algo solo de Patricia Patricia asistía trabajaba en un club muy cerca de mi hermana y ella siempre me llevaba para que yo pueda ir a visitarla y hubo un día hubo un día que el club estaba cerrado porque había pasado un accidente y ella no se volvió a la casa se quedó dos horas mirando vidrieras o recorriendo para que yo esas dos horas estuviera con mi hermana así que amigas como ella y compañeras esto es un regalo de la vida así que esas cosas yo no me olvido más no es cierto de tener gente tan valiosa cerca y por eso me dice tengo muchos amigos me me encanta me encanta y compañeras así que gracias Patrick un beso enorme tu noche Susi te la mereces gracias a ver Hilda si podés desmutearte Hilda habilitarte el micrófono donde anda que no la ve más o se fue no la veo no me parece que se fue justo si está Olga a ver Olga ya aquí si se puede habilitar no lo sé o Adri pareciera que no chicas ustedes dijeron Hilda pero yo ya no no otra Hilda no no la otra Hilda que justo se fue gracias gracias bueno bueno señoras ya hay que llamar al delivery de nuevo ya no hay tiempo ni para encender el horno ni para calentar la pizza comeremos algo que haya quedado del mediodía por supuesto como se decía antes ropa vieja no así que bueno yo les agradezco profundamente a las dos conductoras a Roxana a Silvia porque han hecho un trabajo en la semana impecable y hoy se ha visto como laburó la producción pero no hay aumento de sueldo no no contrario hay aumento de laburo y agradecerle por supuesto agradecerle por supuesto a la invitada que sostuvo el programa porque yo siempre digo nosotros la pasamos bien después le preguntamos por ejemplo a Valeria que está en Córdoba qué le pareció el evento o a Clara que está en Perú qué le pareció y las chicas se van turnando las preguntas y yo por ahí hago un comentario pero la que está sentada ahí desde que se inicia hasta que termina el programa atenta muy atenta aunque no me gustó mucho yo consideraría esta amistad que tenés con Hilda porque dijo a pesar de los años está muy atenta no sé qué quiso decir con eso después adelante con ella con esto de a pesar de los años no la verdad que realmente hemos pasado una noche fantástica de mucha muy buena onda no es ninguna novedad que Susy transmite mucha energía mucha mucha energía no lo digo por quedar bien ella lo sabe perfectamente porque lo bueno es que ella lo sabe es como yo siempre digo una cosa es creer en lo que uno hace creer y otra cosa es creértela no Susy cree profundamente en lo que hace profundamente en lo que hace es capaz de emocionarse en Zoom y no tiene ningún inconveniente y está bueno compartir esas emociones que son fuertes por supuesto y has elegido un camino que hoy nos has dado esta posibilidad de que sea todo tan emotivo tan redondo tan lindo que dan ganas de un Susy Spinelli dos en algún momento en algún momento vamos a hacer algo más porque nos quedaron muchas cosas por charlar pero bueno el tiempo es así sobre todo un sábado a la noche yo les agradezco a todos los que se quedaron hoy llegamos a 33 34 conexiones todavía hay 19 personas en sala así que realmente es fantástico y Susy cerra vos cerra con lo que quieras cierro con el agradecimiento no quiero emocionarme por el agradecimiento a tanta gente a vos que me diste la posibilidad Daniel a Roxana a Silvi y la verdad que es muy lindo tenerlos así que gracias por estar en mi vida bien recuerden que esto está siendo grabado después subimos el video a Youtube yo lo reparto a través de nuestras redes de comunicación y si no lo pueden ver directamente en Youtube supongo que ya a partir de mañana porque hoy de veras que ni el delivery nos va a atender si seguimos así chau buenas noches gracias gracias Susy muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias chau chau sos una genia hasta el próximo sábado nos vemos chau 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 gracias a ustedes gracias a ustedes al iPhone de Mariela así la ayudamos a salir disculpen es un minutito más a ver vamos a ayudar a Elida también a ver Elida gracias Elida buenas noches que feo que es quitar pero bueno es la única manera viste parece que uno elimina pero es así y me queda Dionisia que se fue y se ha olvidado apagar la cámara por lo menos a la vez a la vez